Ay, amor, compañero en el aire Me sentencia a la esfera, pasión naciente Me sentencia a la esfera, pasión naciente Ay, amor, de llegar a ver tus ojos Oír tu voz es mi esfera, pasión naciente Tu rayudo en el aire, pasión naciente Tu mirada es la llama, mi alma prende Tus besos de cadena, amor, suavemente muerde Tu mirada es la llama, amor Mi alma prende, suavemente muerde en ti Una flojura, regárate mis besos, amor Contar dulzura, al aire tu pañuelo Dice, te quiero Tu mirada es la llama, mi alma prende, suavemente muerde en ti Tu mirada es la llama, mi alma prende, suavemente muerde en ti Aplausos